Música Ay, va Ramón, rumbo al norte, busca felicidad ¿Por qué lo apuran las canas? ¿Por qué anda gris de ciudad? Ay, va Ramón, sin memoria, busca en la inmensidad De su mente los recuerdos y se le da por cantar Un llanto que pena entopla, de olvido y nada más Se ata la caja, no llora, cuando le da por cantar Porque la caja lo acusa cuando le da por cantar Ahí va Ramón por la senda, alerta en la oscuridad Porque esta noche no hay luna, Salamanca alumbrará Ay, va Ramón, sin olvido, la canción lo encontró Y entristeció hasta el silencio porque su caja cayó Su llanto que pena entopla, de olvido y nada más Se ata la caja, no llora, cuando le da por cantar La, 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 la Que la caja lo acusa cuando le da por cantar